Y ahora nos vamos para el sur de Bogotá, porque sobre las 7 y 30 de la noche un funcionario del INPEC que salía precisamente de la cárcel La Picota hacia su vivienda en el sector de Castilla, en la localidad de Kennedy. Cuando estaba llegando a parquear su vehículo, de repente llega un sujeto en una motocicleta, allí al parecer intentaría robarle su vehículo. Él intenta también pasarse hacia donde está el copiloto y allí es cuando este sujeto le dispara en la clavícula, sale huyendo, la policía llega al sector, lo llevan a un centro asistencial. Pero precisamente estuvimos hablando con el oficial de la inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuenta. Este ciudadano es un ciudadano que trabaja en la cárcel La Picota, se desplaza hacia su residencia en Castilla. Al momento de descender del vehículo se le acerca a un ciudadano por el costado del conductor, lo intimida con un arma de fuego propinándole un disparo al cual ingresa a la altura de la clavícula.